Organizado por la Academia Legislativa, en conjunto con la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, Cenadis, prosiguió el diplomado en Derechos para las Personas con Discapacidad. Todo lo que tenga que ver en el ámbito legislativo sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta es nuestra tercera clase. Tenemos alrededor de 170 inscriptos en este diplomado que tiene su primera edición, que seguramente va a tener una segunda porque llegamos a 390 inscriptos. El espacio sobre todo es para dar a conocer, como decíamos en sesiones anteriores, nosotros somos como funcionarios, como servidores públicos, somos defensores de los derechos y no podemos defender lo que no conocemos. Entonces este es un espacio para conocer, para poder también impactar desde mi lugar y también desde mi gestión. Entonces es demasiado importante el poder legislativo porque es el lugar en donde elaboramos leyes, donde también tenemos que garantizar que una ley realmente tenga en cuenta, no deje a nadie atrás. Entonces en ese sentido el poder conocer ya también las leyes existentes hace que tal vez seamos más efectivos en las propuestas de otras leyes y también cómo abogar por el cumplimiento de estas leyes. Gracias. 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 Gracias.